Las veedurías son objetivas, muy concretas, mañana más bien nosotros hacemos un llamado como consejo de participación a los ciudadanos de aquí del Cantón Girón, si creyeron conveniente en realizar alguna veeduría, alguna obra en particular, pueden acercarse a nuestras instalaciones o pedir información mayor en la página web. O sea, cualquier ciudadano puede impulsar un tema de una veeduría para una obra en particular, para un concurso, para vigilar una política pública en un GAD, en una institución, en instituciones del régimen ejecutivo. ¿Es derecho ciudadano que las personas puedan hacer estas observaciones a toda actividad que se realiza dentro del municipio en este caso y de toda institución pública? Así es, efectivamente es un derecho que les asista a todos los ciudadanos por un mandato constitucional, establece que todas las instituciones públicas están sujetas a un proceso siempre de observancia de los ciudadanos, un proceso de veeduría, un proceso de vigilar la política pública, vigilar el accionar de la autoridad en estos casos. Nuestra página web es www.consejo-de-participacion-ciudadana-y-contra-social.gob.es, cpcss.gob.es y pueden visitarnos en nuestras oficinas, quedan en la Federico Malo y Tadeo Torres, sector Parque de la Madre, nuestro teléfono es el 822260, más bien como institución siempre va a estar de puertas abiertas hacia la ciudadanía del Cantón Girón y de la provincia de la SOE. ¡Gracias!